Yeah, it's pretty solid, that's my king Oh, no quieres pa' mirar, he's saying Yeah, 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 por segundida ya no hay Yeah, 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 yeah Oh, hey, no bebes más ojai Compa, mi fruta, mi mono no quieres tan queráis Yeah, es que uno es más la vez aprovecháis Lo que yo quiera la ocasión es si lo aprovecháis Te llevas, te llevas heavy, hoy no voy a aportar, no, ya No te has pedido y me vací la tierra Te llevas cruz y le trae acostándome Chilmo que, chilmo que no hay Cada vez que no hay Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuché lo hicimos atrás Deja penca, y sin preguntar la que hay Si me voy a pegar y acabo de fixar Es por acá, efectivo tan solita Que era todo en cara Es el que tiene duplicado Pueyéndolo pa' otro lado Yeah, yeah, yeah Uh, yeah, uh, yeah No, que se me impone Pero un chilo, se hace menos de acone Los mamas y a mí me hacemos con él En todas las posiciones Oh, no, oh, no, rocero Rubien, si lo meto un aguacero BBM, baby, big, moletero Quiero el dinero Poniendo corre en la cola, yeah, yeah